Sí, se han identificado algunas mesas que se han sacado de la posición normal, que obviamente, seguramente no se puede hacer con una sola persona, sino que para levantar esas mesas, nosotros habitualmente lo hacíamos con una palita, lo han hecho seguramente entre varios, y posteriormente romper todas las bases que sostenían esa mesa. Si bien, digamos, sabemos que, bueno, que obviamente ya estamos en una época donde hay menos movilización, digamos, en la costanera, y uno venía muy contento porque hasta la fecha no habían aparecido roturas ni nada por el estilo que hiciera, digamos, que nos sintamos tocado en algún punto por todo el esfuerzo que se había llevado a cabo, bueno, hoy día nos vemos con que hay algunas mesas dadas vueltas, bases de cemento quebradas, bancos también sacados de lugar. Más allá que hay que aclarar que todos los que se encuentran en la parte trasera, digamos, de todo lo que es el sector deportivo, digamos, esas fueron sacadas por el municipio, digamos, para llevar a cabo el traslado de los mismos, porque a falta de estacionamiento el verano pasado, con la gran cantidad de gente que hubo, se va a utilizar para estacionamiento. Pero lo aclaramos porque, bueno, estos obviamente están siendo retirados para su posterior traslado. Bueno, digo, esto sucedió en el sector naranja, ¿cómo toma conocimiento esto destroza la municipalidad por parte del concesionario, por parte de algunos vecinos? No, eventualmente el director de servicios públicos, al llegarse al sector, porque estamos avanzando, a lo mejor no se ve, pero estamos avanzando de a poco con retirar algunos árboles secos que han quedado, tanto de este lado, como del sector, desde este, digamos, desde el puente hasta el sector M. Estamos avanzando para, digamos, hacer lo mismo que se hizo en el sector oeste, hacerlo en el sector este. Y bueno, en una revisión de algunos árboles que se secaron, de algunos que habíamos puesto, nos encontramos con estos hechos, ¿no?, que no habían sido identificados más que por el director de servicios públicos. En este caso, el contrato con los concesionarios, ¿qué dice? En el caso de Rotura, ¿quién se hace cargo? ¿La municipalidad o el concesionario? No, obviamente que la reposición posterior, digamos, tiene que venir de la mano, digamos, de ambas partes, pero tenemos que tener consideración que esto es un hecho vandálico y obviamente no estamos en una época donde haya continuo movimiento y que haya posibilidades que el concesionario pueda estar todo el día y todos los días, ¿no? Obviamente hay que aclarar eso. Obviamente que cuando se trata de un descuido por parte de un concesionario o que porque no hay un cuidado en época estival, pero acá estamos claramente vistos que son hechos vandálicos, por eso obviamente ya lo llamamos para que pueda llegarse a conversar y ver el tema, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de información? ¿Tienen sospechas de alguien? ¿Han hecho alguna denuncia? No, no, no. Digamos, se ha avisado a la policía, nos hemos llegado a la policía, perdón, para ver si tenían algún conocimiento o alguien había dado aviso, los vecinos del frente que a la distancia pueden reconocer o ver algo, porque realmente para hacer esos movimientos, digamos, se requiere de varias personas, no son bloques de cemento que pesan una gran cantidad, pero no, nadie ha visto nada. Bueno, seguramente, digamos, la instalación de las cámaras que vamos a ir poniendo en el sector del puente y en otros sectores del M también, bueno, esto seguramente van a ser, digamos, preventivos para ver seguramente los movimientos que ha habido durante el día en esos sectores y poder identificar a alguien. Así que, bueno, siempre pedimos a los ciudadanos que todo hecho que vean, que perjudique a la municipalidad, está perjudicando a cada uno de los ciudadanos, que avisen que hagan la denuncia correspondiente y si no que nos llamen para nosotros podemos avanzar con la policía, ¿no? Justamente tocaste el tema de las cámaras de seguridad, ¿se están instalando? ¿Hay una fecha a tope para cuando ya estén en funcionamiento? Ya están todas instaladas las cámaras, o sea, lo que hace referencia al artefacto, ya están todas instaladas, solamente falta por una cuestión, digamos, de corregir, digamos, una cuestión de mayor eficiencia en la imagen, el tema del cableado por parte de la cooperativa, por lo cual, digamos, en algún momento cuando ya ellos hayan avanzado en lo que hace referencia a fibra óptica, también vamos a poder cerrar los circuitos para que sea un canal más rápido de visión, ¿no? De visualidad. Así que, digamos, lo que es artefacto está todo instalado, los cableos listos, solamente falta un, suponemos, una semana, una semana y media para ya dar inicio y poder ver todas las cámaras en funcionamiento.